Tiene la palabra la asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Se trata del último paquete de derogatoria. Con eso y la sesión que tiene convocada la Comisión de Justicia esta tarde, esperamos terminar este periodo habiendo derogado las mil cuatrocientas normas obsoletas o en desuso a las que nos comprometimos. No recibimos ningún informe que haga observaciones sobre las normas a derogarse entre el primer y el segundo debate. Y por eso, señor presidente, quiero emocionar que pasemos directamente a la votación, porque es muy importante para los estudiantes que en este momento están en la carrera de jurisprudencia que nosotros tratemos el siguiente punto en el orden del día. Y como en la tarde hay convocada una sesión de jefes de bancada, presidente, ojalá podamos pasar directamente a la votación y poder tramitar el punto que está pendiente en el orden del día. Mociono que pasemos a la votación. Gracias. 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 Gracias.